¡Hola chicos! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Otro domingo más nos encontramos para poder aprender un poco más de la Palabra de Dios. Pero para empezar, como hacemos cada domingo, vamos a orar, ¿sí? Vamos a cerrar los ojos y agradecerle al Señor. Padre, te damos tantas gracias porque hoy nos has permitido levantarnos una vez más para poder aprender más de Tu Palabra. Prepara nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿saben qué? Hoy es la última clase que vamos a hablar de Caleb. ¡Qué hermosa que ha sido toda esta travesía y todo lo que hemos aprendido de Caleb! Si nos acordamos de las últimas clases, vamos a recordar que Caleb se destacó por ser fiel, por siempre pensar y ver que Dios cumplía con cada palabra que salía de la boca que decía Moisés. ¿Sí? Lo más importante fue que antes de que él se dispusiera como un soldado para poder empezar a tomar las tierras cuando ya estaban en Canaán, él recibió la bendición de Josué y la promesa de Hebrón como herencia. ¿Saben qué es el lugar? Hebrón estaba ocupado por gigantes. Eran los descendientes de Arba. En ese lugar, el gigante que se destacaba era Anak. ¿Saben qué? Anak tenía tres hijos, que en ese momento eran como lo más importante de todos los gigantes. Pero a Caleb no le importó, porque a pesar de todo, cuando él se enfrentó en Hebrón para tomar esa tierra, la tierra pudo vencernos y los expulsó a todos estos gigantes para que fueran a buscar otras tierras para vivir. ¿Pero saben qué? A él se le ocurrió un desafío más. ¿Por qué? Porque había una tierra que él anhelaba, que era la tierra de Demi. Y ese lugar también era conocido como Kiriat Sefer, era conocido como la ciudad del libro. Entonces él le dijo a cada uno de los hombres que estaban en su trigo, al que se anime a ir y pelear en la tierra de Kiriat Sefer y a poseer esa tierra, yo le voy a dar mi hija como esposa. ¿Saben qué? Muchos de los jóvenes que estaban en ese momento sintieron, ¡ah, qué buena oportunidad! Porque Aksa era la hija de Caleb, pero también era muy bella. Pero de todos esos jóvenes que estaban dispuestos, había uno que sobresalía, que se llamaba Otoniel, que era el hijo del hermano de Caleb. ¿Saben por qué se destacaba? Porque era valiente y porque también creía ciegamente en las promesas de Dios. Entonces él agarró, se fue, tomó Kiriat Sefer y pudo expulsar a todos sus enemigos. ¿Saben qué contento que estaba Caleb? Qué contenta que estaba Aksa, porque ahora tenía un hombre tan valiente y tan amador de Dios como su padre. Cuanto más Caleb que veía en Otoniel, casi una figura como él cuando era joven. Entonces una vez que Aksa y Otoniel se casaron, fueron a vivir a la tierra que Caleb le había regalado a su hija como herencia. ¿Saben qué? Ese lugar estaba destinado para que ellos pudieran poseer lo que era Kiriat Sefer. Ese lugar era un lugar alto donde podían contemplar toda la ciudad de Canaán. Pero cuando estaban ellos ahí, aparte de la vista, ellos dijeron, realmente también nos hace falta una tierra donde nosotros podamos cultivar, podamos tener animales. ¿Qué te parece Aksa? Entonces Aksa se puso a pensar y dijo, sí, aparte que en las tierras del Neger, con este calor que hace, son muy pocas las fuentes de agua que hay. Voy a ir a hablar con mi papá. ¿Saben qué? Ella llegó ante la presencia de su papá y solamente con esa relación tan hermosa que tenía con su padre, habló con sus palabras dulces y le dijo, papá, así como me diste la tierra del Neger, necesitamos tierra donde haya fuentes de agua para poder cultivar la tierra. ¿Podrías darme algunas tierras más? Entonces yo me imagino a Caleb mirándola con ternura y pensando, realmente Aksa me ha imitado porque ha sabido cómo ir y reclamar su herencia. Después de mirarla con ternura le dijo, sí, te voy a dar las tierras de agua de arriba y las tierras de agua de abajo. Aksa estaba feliz porque pudo ver que ella, después de haber reclamado su herencia, ahora podía disfrutar de esas tierras. ¿Saben que cuando pensamos en Aksa pensamos en la gracia? La gracia con la que nosotros nos tenemos que acercar a Dios. La misma gracia que tuvo Aksa ante su papá cuando fue a hablarle sobre que ella quería que su padre le regalara y le diera más tierras para que formaran parte de su herencia. Hoy Dios nos pide que tengamos la misma actitud de Aksa, que nosotros nos animemos a ir adelante de nuestro padre con amabilidad, con amor y presentarnos y pedir que nos dé la herencia, nos dé las promesas que tiene para nosotros. Dios nos ama tanto que él hizo la cosa más maravillosa que es enviar a su hijo para que muriera por nosotros, resucitada y por esa acción nosotros ahora tenemos salvación y vida eterna. Por esa razón es que nosotros lo único que podemos hacer es abrir nuestro corazón y recibir esa herencia maravillosa que es la vida eterna. ¿Saben qué? Como Aksa en esta semana pensemos que podemos llegar a Dios con cada una de nuestras peticiones. Así, con voces y con palabras dulces como ella se dirigió a su papá. Que Dios nos ayude para que de ahora en adelante tengamos esa actitud que tuvo Aksa de ir confiadamente hacia la presencia de su padre para pedirle todas las cosas que ella necesitaba. Dios hoy también espera de nosotros que pasamos con la misma actitud para que él pueda darnos todo lo que ha preparado para nosotros. ¿Qué les parece si cerramos los ojitos? Y le damos gracias al Señor por esta historia tan maravillosa que hemos aprendido de la vida de Caleb. ¿Cuántas cosas tenemos para invitar de Caleb? Y cuánto más ahora de la descendencia de Caleb en ejemplo de la vida de su hija y de su esposo Otonie. Le damos gracias al Señor y oremos. ¿Amén? Padre, te damos gracias. Gracias por habernos ayudado a comprender y a estudiar la vida de Caleb. Señor, cuán maravilloso ejemplo tenemos en Caleb de ser vos fiel, de ser una persona que siempre está escuchando y siempre cree en tus promesas, Señor. Así quiero ser yo. Así como Aza se acercó a su papá confiadamente, así quiero acercarme hoy confiadamente a vos y entregarte cada una de mis peticiones para que tú puedas darme todo lo que yo necesito. En el nombre de Jesús ayudarme a confiar en ti y en cada una de tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Que podamos vivir toda esta semana pensando como hizo Caleb y como hizo Aza para poder obtener las promesas de Dios. Dios las bendiga. Amén.